No es cierto que todos los caminos conduzcan a Tuma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta tarde de sábado no hay lugar común con Tania Pérez Salas. Tania, qué gusto en tenerte aquí. Al contrario, Ricardo, gracias por invitarme. La encarnación de nuestro mejor talento en danza en nuestro país. Te agradezco tanto que te hayas animado a venir. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Al contrario, yo me siento honrada con esta invitación y feliz de poder platicar contigo. Traes muchos planes ahora hacia adelante, pero vale la pena conversar con auditorio como solemos hacerlo aquí, de ese nacimiento de tu vocación. Déjame pensar, tú fuiste desde muy temprana, muy joven, a principios de los años 90, ya muy premiada por tu talento para bailar. Pero ese talento comienza antes. Hay un día que uno descubre que puede mover el cuerpo y que puede expresarse con el cuerpo y que puede convencer y conmover. ¿Cuándo fue esa primera pulsión, Tania? Bueno, te cuento una sensación que tuve de chica. Y mis padres eran amantes de la música, especialmente en este caso clásica, barroca. Entonces, me acuerdo que me ponían música y yo como que sentía que algo en mi cuerpo no se contenía. Era así como una... Era como si inyectaran algo en mí que normalmente no encontraba como dónde desplazarse, digamos, sino una emoción, ¿no? Simplemente temblorinas y... Casi lo trazas como en términos hidráulicos. Es decir, había que desplazar esa energía. Pero pudo haber sucedido que tocaras el piano o tomaras una guitarra o cantaras. Exacto. Bueno, bueno, eso también sucedió. También sucedió que veía a las bailarinas. Ah, bueno. Íbamos a ver cosas de danza y yo veía, pues, por ejemplo, me acuerdo que alguna vez cuando vi danza le dije a mamá, quiero ser bailarina. A los cuatro años. ¿No? Y a los pocos minutos me quedé... ¿Tienes recuerdo de eso? Sí, sí, sí. Me acuerdo perfecto que... Cuatro años. Cuatro años. Y me quedé dormida. O sea, es decir, eran espectáculos antes que duraban. Ibas muy arreglado, ¿no? Claro, claro. Y tenías que estar... Y llegaba un momento donde te quedabas dormido porque duraban tres horas o... Y eran cosas muy largas y... Y bueno, ¿no? Pero dije, yo quiero ser bailarina. ¿Sabías o podías distinguir ya entre... ¿O cuándo pudiste distinguir entre expresiones más contemporáneas de la danza o más clásicas que diste a ver? Pero ponme. Pues sí, o sea, yo creo que... Bueno, además de todo esto, dije que quería ser bailarina y no me llevaron de inmediato a tomar clases de danza. Pero hacía yo espectáculos multidisciplinarios dentro de mi casa. Construía cosas, muñecos, tocaba el piano, les armaba toda una obra de teatro y sentaba a todo el mundo. A ver, te tengo ahí. ¿Bailarina o coreógrafa al principio? No, no, desde luego bailarina y coreógrafa, pues ahí tenía que hacer mis cosas y mis vestuarios y entonces hablarles desde atrás y después ponerme y ponerlos... Son dos cosas. Cuéntale al auditorio qué implica ser coreógrafa y qué implica ser bailarina. Bueno, bailarina es lo máximo. Sentir la música a través de tu cuerpo y poder de alguna manera llenar el espacio o trazar esa música que no ves normalmente, sino trazarla en tu cuerpo. O sea, que la gente y tú la logres sentir al 100%, diría yo, tal vez es demasiado petulante para decir al 100%, pero sentirla a través de tu cuerpo. Y sentir también, cuando estás bailando en conjunto, la energía grupal. Es una catarsis, es además como tirarte al vacío también frente al escenario. Tienes todo el público y es también esta energía que viene desde el público. Entonces creas ese puente de contacto que tiene una... es un impulso de vida, ¿no? Es una razón para existir. Perdóname si la metáfora es abusiva, pero te oigo hablar y pienso en la bailarina o el bailarín como un lienzo sobre el cual se refleja la pintura. Sin ese lienzo no habría pintura. La danza es algo que no existe si ustedes no están. Pues sí, y la danza no existe sino a través del ser humano. Y la danza siempre existió como un tema de ritual, como algo necesario para conectar la cabeza, el pensamiento con el cuerpo. No inhibir al cuerpo, dejarlo sentir, dejarlo conectarse, liberarse, conectarse con Dios, digamos, o con los dioses, ¿no? Desde épocas milenarias. Pero déjame me traslado. De pronto me paseo por el metro en la Ciudad de México, por la calle, y de repente digo que esta es una época donde no estamos tan en contacto con nuestro cuerpo. Totalmente. No sabemos qué dimensión tiene y cómo se desplaza, en fin. A ver, yo te ruego un poco como quien ha hecho de su cuerpo un lienzo, que nos hable de esa experiencia, está en contacto con tu cuerpo y que luego se, digamos, se exprese en la danza. Yo cuando más he estado en contacto con mi cuerpo es a través de la danza, es decir, es un tema de desnudez en donde yo, por ejemplo, como bailarina y coreógrafa, puedo llegar a ver la danza sin ver el cuerpo. Sí, 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 me ha llegado a pasar en danzas que son tan expresivas espiritualmente hablando, digamos, hay todo tipo de expresiones y la danza puede trasladar manifestaciones que tienen que ver, como lo vamos a ver y te contaré, de Macho Man XX1, que traslada una problemática social importante a través de la danza y que es fuertísima, ¿no? Yo te puedo decir que cuando descubrí la danza contemporánea, que te adelantaste, hace rato me preguntaste eso, yo hubo un punto en donde me dije, que yo me fui para atrás como espectador y dije, es que caray, no estoy viendo más que luz, qué horror, yo sé que está rarísimo, pero luz, o sea, eran cuerpos fantásticos que entonces oía la música, que también hay danza en silencio o danza con música de la ciudad o danza con música de una fábrica. En este caso fue con música, puede ser música, pudo haber sido, no sé, Bach, ¿no? Y dije, no veo al cuerpo, o sea, veo más allá, o sea, veo la energía de estos cuates. Daniel, hay un poco la hipótesis de que hay quien nació para bailar y quienes no nacimos para bailar. ¿Tú compras ese argumento, estarías de acuerdo o todos deberíamos pasar por una fase de contacto con el cuerpo como el que estás mencionando? Yo creo que hay ciertas intensidades, pero que siempre debe de haber un contacto con el cuerpo. O sea, han encantado. ¿Y el baile ayuda? El baile ayuda, cualquier tipo de baile ayuda, ayuda a que el cuerpo, hay unas, hay intensidades, ¿no? 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 Intenciones, intensidades que ayudan más. Si vas a una boda, todo el mundo te ve y tienes que bailar así como de cierta manera. Y en el caso de las mujeres, entre el tacón y el vestido no te lo permiten. Pero de pronto vas a fiestas o a antros en México, en la Ciudad de México, me ha tocado ver que la gente verdaderamente se desdobla. O sea, es un evento y sí logra sentirse y comunicar. Además, una parte, o sea, hay muchas partes que puedes mostrar a través del cuerpo, pero esa parte sensual, esa parte que tal vez hay una desconexión por un ente tecnológico probablemente. Tú estabas colocando la danza como algo colocado con, en fin, con el más allá, con una experiencia mística, con una experiencia metafísica, pero también es profundamente carnal, pero también es profundamente sexual. Profundamente. Pero, pero, a ver, a ver, yo digo, yo digo, o sea, yo no estaba pensando en nada más allá. O sea, yo sí pienso que el cuerpo tiene una energía por sí solo y en el escenario se empodera. Y en el escenario el cuerpo puede, puede hacer, o sea, hasta cierto punto es ilimitada esa energía, ¿no? Entonces, eso ilimitado que está contenido en el cuerpo es lo que proyectamos al público y el público en eso, ahí, ahí se sostiene y empieza la imaginativa del espectador. La imaginativa de esa energía, la imaginativa de trasladarse a otro mundo, aunque esté sentado, a través de estos cuerpos, a través del sonido o del silencio, ¿no? La, la expresión, o la vida te ha dado la posibilidad de expresarte sola en el escenario y en ese sentido ser admirada y premiada como bailarina, pero también te ha dado la posibilidad de asumir que la danza es una expresión demográfica. Es decir, es comunitaria, es grupal. Por eso te hacía hace un momento la pregunta entre la bailarina solitaria y la coreógrafa. Déjame irme a corte y nos cuentas cómo se vive el gozo, digamos, de una cosa y la otra. Seguimos hablando. Aquí no hay lugar común. Gracias. Con Tania. Gracias. No hay lugar común con Tania Pereceres. Tania, muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, por favor, es un gozo hablar contigo. Y la verdad es que tu conversación baila, ¿eh? O sea, además con talento, con virtuosismo. Te preguntaba antes de irnos a corte sobre este... A ver, perdón que te ponga otra vez una metáfora, pero ayudo un poco para conectar con otros públicos. O sea, es distinto ser jugador estrella de la selección mexicana a ser entrenador de la selección mexicana. Es distinto ser la mujer premiada en 1993 por tu talento y de pronto irte convirtiendo en la cabeza de una compañía, en quien monto una coreografía, en quien hace que otros cuerpos también se expresen. ¿Dónde hay más gozo? O cuéntame la diferencia entre un gozo y otro. Es distinto. En primer momento estaba platicando esa intervención que tiene el intérprete que es tan importante. Pero el coreógrafo, el disfrute y el gozo es el proceso creativo y finalmente la catarsis. Es ver, digamos, estas ideas, estas ideas que vas hilando, que vas construyendo, que tienen sentido en el escenario. O sea, una narrativa en el escenario. Una narrativa en el escenario. Que no es teatral, pero se emparenta con lo teatral. Pues sí, no es teatral, se emparenta, efectivamente. Puede haber, puede existir la voz, puede existir el llanto, la risa, pero hay muchas obras que no contienen ninguna expresión verbal, por así decirlo. Sino es el cuerpo que te habla, el cuerpo que te dice. ¿Cuál es tu representación más perfecta o más próxima a la satisfacción que has tenido sobre un escenario? Bueno, eso es como decir, ¿cuál de tus cuatro hijos es el predilecto? Es muy complicado, todo, cada uno tiene un algo. Háblame de uno y luego hablamos del otro. No, bueno, tengo muchos hijos, pero te voy a hablar específicamente de alguno. 98, del repertorio que sigue vivo, el repertorio que sigue girando por el mundo, ¿no? Las aguas del olvido. Las aguas del olvido es una obra que tiene que ver con la obra de Iván Illich, que descubre el elemento del agua, no solamente como el agua que bebemos, sino esta agua que nos limpia las manchas del cuerpo y del alma. Esta posibilidad de ver el agua y decir, y ser esto un impulso para la vida, ¿no? Que de pronto estamos en una ciudad y nuestra concepción del agua es esta agua maloliente, entubada, que sale de la regadera. Pero esa majestuosidad y ese milagro que es el agua se representa, en mi caso, en las aguas del olvido, que fue una obra que ha tenido mucho éxito, que sigue girando y que cuando la he bailado siento como entre la vida y la muerte. Siento entre la vigilia y el sueño, siento que me traslado a otro mundo y que el agua misma me cambia completamente mi estado de ánimo, ¿no? Independientemente de cualquier cosa maravillosa que esté pasando en la vida por sí misma. Cada representación, cada pieza que uno va haciendo marca, supongo, una etapa de la vida. Eso le pasa a los escritores, le pasa, en fin, a los actores. Y esto me obliga a traer aquí una frase de Chateaubriand, que decía que la reencarnación sí existe, pero existe a lo largo de una misma vida. ¿Te ha pasado reencarnar? Es decir, que esta evolución como artista o como persona implique varias reencarnaciones. Todo el tiempo, todo el tiempo, Ricardo, hay eso, hay eso. En las horas, por ejemplo, hablando de literatura, Michael Cunningham y el Océano Mar de Barico, y leyendo las olas de Virginia Woolf, este tema de la feminidad y de la historia de Virginia Woolf va trazando un camino que nos lleva a, ya me voy a brincar, muchísimas obras, a Macho Man XX1. ¿Qué es ahora lo que tienes? A ver, cuéntanos de qué va. Ahorita, ahorita, ahorita lo que acabamos de presentar en Bellas Artes y lo que vamos a presentar y de lo que quiero que tú, tu auditorio comparta con nosotros y que vaya a vernos al teatro, es Macho Man XX1. Es una obra que yo me fui de gira a Israel, a Egipto, a Estados Unidos. Entonces, en un año tuve un acercamiento a procesos de tema social muy complejos. ¿Pero del Me Too, concretamente? ¿De esta revisión de la discriminación de género, de la discusión sobre hombre y mujer? Exactamente. ¿Eso es lo que estás percibiendo en el mundo? No es que esté percibiendo en el mundo, estoy contando una historia que tiene muchos años. O sea, llego al Cairo con esta obra y con otras donde hay desnudo y, bueno, tenemos que hacer algunas adaptaciones por el público, en su mayoría cuerpos que estaban cubiertos. Salgo de una, o sea, en el Cairo, en el Teatro de Shanghai, en el Gran Teatro del Cairo, era, fue dificilísimo hacer cualquier montaje. En primera porque era mujer, ¿no? Y entonces hablaba con los técnicos y había una traducción simultánea, pero también mi traductora era mujer, entonces era muy complicado, muy complicado. Terminó eso, fue un éxito, estuvo muy bien. Salí a como a la jungla del Cairo, ¿no? Sin saber el idioma, caminé, 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 no sé si 20 horas seguidas, llegué al bazar, el bazar eran cuadras y cuadras. Me tuve la oportunidad de subir a una mezquita y ver como los rezos entre hombres, mujeres, los zapatos, el llamado al rezo. Pero entré como en una especie de viaje, digamos, de, sí, bueno, yo vivo en México y esto, digo, y por ser mexicana, tengo una vivencia muy distinta si fuera yo de otro país. Tienes que ser velo, por ejemplo. No, no, no tenía que ser velo, o sea, era, ¿no? Y bueno, ahí empezó como, y después tuve una, el embajador Jaime Nolart en aquel entonces, embajador de México en Egipto, me dio una especie de quien te lleva y te explica, ¿no? Como la zarilla y le pregunto y le empiezo a entrevistar y me empieza a decir, bueno, las ablaciones, este, yo y todas mis primas, muchas de mis primas se murieron a los nueve años. Se supondría que debió haber sido un día maravilloso, resultó ser el día más terrible de mi vida. Y el 95% de todas las mujeres que ves aquí en el Cairo han, 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 han pasado. Por una mutilación sexual. Por una mutilación sexual. ¿Y cuál es el dolor más fuerte que has tenido en el cuerpo? Es ese, Tania, es ese. Entonces, hubo como un ruido dentro de, o sea, como algo que sonaba dentro de los oídos, que pasó como durante el día, se pasó, pero eso me causó una impresión desde hace ya mucho tiempo. Y eso... El presente. El presente. ¿Cómo esto se traduce otra vez al escenario? Ocho años, viví en Francia, me di cuenta de la música mexicana, de nuestro, nuestra, nuestra plática, nuestro doble sentido. Voy en la carretera, una miscelánea deliciosa, la cochinita, la esto, este, colina, colinilla, lagunilla, todo, todo, la cochinita, las carnitas son más caras que el pollo. O sea, todo, 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 todo ligamos con la música, con la música mexicana y, y el, y cómo en México, yo empecé a leer mucho sobre feminismo y la historia del feminismo. Y cómo cuando se decía, esta es una feminista, se hablaba como de una, en México, se hablaba como de una mujer, este, o sea, de peyorativamente. Que despreciaba a los hombres. Peyorativamente, ¿no? Que despreciaba a los hombres que tenía. Yo empecé a leer sobre el feminismo y dije, bueno, estas mujeres, qué valientes, qué cosa más. Esa es una olla, todos esos ingredientes. Todos esos ingredientes. Hoy, ¿cómo los puedo ver yo? ¿Cómo puedo invitar a la audiencia a ver esta experiencia tuya? La calle, la calle en México, este, nuestro sentido sexual en el metro, nuestra plática, nuestro, maravilla, la maravilla de México y el doble sentido y el sinsentido, la alegría por sí misma, independientemente de cualquier cosa. Eso se ve en Macho Man XX1, según yo. ¿Dónde lo puedo ver? Lo puedes ver en el, va a haber una, una feria de, de, de danza y de teatro y de música en México que se llama En Artes, que tiene una emisión, este, entre el 27 y 30 de octubre van a haber, o 30, van a haber grandes grupos, hay 37 grupos seleccionados. Y está en el Cenarte, en el Centro Nacional de las Artes. Es que está en Río Churubusco y Tlalpan, donde estaba la Cineteca que se quemó. Sí, claro. Ahí, voy a estar en el Teatro de las Artes el día 30 de octubre y empieza, empieza la función al 10 para las 8, pero sí empieza al 10 para las 8. ¿Cuántas bailarinas, cuántos bailarines? Son 13 bailarines que me han acompañado este año, ya en dos ocasiones hemos ido a Alemania, por ejemplo, en este año y por supuesto a México, se ha presentado en la calle. Es una obra que puede presentarse, que es itinerante, que puede presentarse en espacios alternativos y que de pronto vas a Bellas Artes, se ha presentado en el auditorio y nos presentamos en diferentes, con diferentes públicos y la reacción es muy interesante. ¿XX1 es por siglo XXI? Sí. ¿O? No, es por siglo XXI. Es como el machismo, como esta historia que hablábamos del arte, en donde la concepción de las cosas va cambiando, como la concepción de la mujer dentro de la sociedad va cambiando. Y por eso hablo del macho man del siglo XXI, XXI. No sabes cuánto te agradezco esta conversación, que sí nos permite recorrerte a ti y a tu trabajo. Y me muero ganas de estar ahí. Ay, pues, por favor. Entonces, 30 de octubre en el Cenart, 10 para las 8, puntuales. Puntuales, no es que les estoy diciendo... Y es para que los hombres también la veamos. Ah, no, por supuesto, y los hombres la gozan. Ay, no crean que es una cosa así. Es una cosa... Es como una plática, es como una charla. Es inclusive divertido, tiene un sentido del humor y tiene muchas capas. No, no, no vamos a perder. Tengo que cerrar, pero antes aquí tenemos un ritual. Y te voy a hacer una serie de preguntas. ¿Te gustan los rituales? Sí. Pues mira, todos los sábados, 7 de la tarde, aquí nos tienes. Haciendo estas preguntas que siempre despiertan respuestas muy distintas. Aquí es un poco como tomarte la huella digital. Y para que eso funcione, tiene una regla. Tienes que contestarme lo primero que te venga a la cabeza. O sea, no puedes especular ni pensar demasiado. Palabra favorita. Amor. Palabra que más detestas. Violencia. El sonido que más disfrutas. El amor en el acto amoroso. El sonido que odias, que te es repulsivo. El llanto por la destrucción. Si la vida no te hubiese regalado poder bailar, ¿qué otra profesión hubieras tomado? Reportera. Me hubiera gustado ser periodista. Nada más, es alguna forma de reportar la realidad. Mira nada más. Un día vas a dejar como todos. Dejaremos este planeta y... Y alguien, algo, una fuerza superior, en fin, saldrá a saludarte. Y a decirte algo a manera de balance. ¿Qué te gustaría que te dijera? Hay que volar. Contigo no hay lugar común. Hay que volar. Y ojalá lo podamos hacer juntos. Muchísimas gracias. Te agradezco infinitamente. Gracias. Nos vemos próximo sábado, 7 de la tarde. ADN 40. Aquí no hay lugar común. ADN 40. ¡Gracias! AdN 40. ¡Gracias! AdN 40. ¡Gracias! AdN 40. Gracias.